¡Suscríbete al canal! Estuvo cerca de cumplirse a la perfección en la primera parte, pero un error de Rodrigo Bentancur, quien perdió el balón y cometió una falta cinco minutos del descanso, propició el tanto inicial de la selección gala. El preciso cabezazo de Rafael Barani, a pase de Antoine Griezmann, fue la única oportunidad que tuvo Francia entre los tres palos de la portería uruguaya en todo el primer tiempo. Uruguay reaccionó de inmediato y pudo empatar por intermedio de Martín Cáceres, pero su cabezazo potente y abajo fue parado de manera magistral por el portero francés, Hugo Lloris. El rebote tampoco pudo ser aprovechado por Godín. Sin muchas opciones en el banquillo para cambiar el partido, Uruguay se fue quedando sin respuestas ante una Francia que crecía con el paso de los minutos y cada vez más se hacía con el control del partido. Fue así que llegó el segundo gol, cuando Griezmann probó suerte con un disparo desde la esquina de la arena y el balón quemó las manos de Muslera para irse al fondo de la red. El clamoroso error del portero uruguayo acabó con la ilusión y la fuerza uruguaya, que siguió luchando, pero ya sin energía ante una Francia que se dedicó a mover la pelota y cerrar la victoria sin pasar apuros. Francia llega a su primera semifinal desde 2006, mientras que Uruguay se despide de Rusia 2018 con la sensación que pudo haber llegado más lejos. Un sueño en el que hasta hoy siempre estuvo Cavani, pero que sin él la celeste tuvo que despertar.